Ayer les platicaba Evaristo Torres de la intoxicación de tres muchachos de la secundaria Antonio Caso de Cuautla que entraron al famoso reto de que el último en dormir se gana, pero que para esto toman un medicamento peligroso. Por eso las autoridades de salud del estado hicieron un llamado a la población para evitar adquirir medicamentos controlados sin prescripción médica. En este sentido, Brenda Iliana Flores Olea, jefa de operación sanitaria de la Copricem, emitió un aviso de riesgo a profesionales de la salud, clínicas y hospitales sobre ese reto, el cual consiste en consumir medicamentos controlados que inducen al sueño, poniendo en riesgo a las y los adolescentes. Servicios de Salud de Morelos, a través de la Copricem, hace un llamado a la población para evitar la adquisición de medicamentos controlados sin receta médica. Esto debido a que todo medicamento controlado tiene indicaciones precisas y debe ser indicado por un médico. Además de ello, para adquirirlo debe ser en una farmacia con las autorizaciones correspondientes a través de una receta médica. Este llamado se hace a la población debido al reto que se ha vuelto viral entre niños y adolescentes, en el cual se induce al sueño a través de medicamentos controlados. Este reto se llama el que se duerma al último, gana. Es importante señalar que uno de los medicamentos controlados utilizados es el clonazepam. Estos productos o medicamentos tienen acción sobre el sistema nervioso central, el cual puede causar somnolencia, pero también puede llevar a la sedación, a afecciones en días respiratorias e incluso al coma, cuando se combina con otros medicamentos o también con bebidas alcohólicas. En caso de detectar lugares no establecidos con venta de medicamentos controlados, es importante hacer la denuncia correspondiente a través de la página del COFEPRIS o al número telefónico 800-033-5050. Y bueno, no se trata de cualquier cosa, porque de acuerdo a lo informado por Flores Olea, esto puede llevar hasta el coma, o sea, se desmayan, se daña el cerebro, puede provocar insuficiencia renal, hepática, o sea, el hígado puede dejar de funcionar, los riñones, problemas respiratorios, esto es muy grave, la vida está en riesgo. Así es que se reiteró el llamado a los padres de familia, tutores, maestros y familiares a vigilar a niños, niñas, adolescentes sobre la información que ven en redes sociales, ya que pueden poner en riesgo su bienestar. Este parece que es un reto de TikTok. El TikTok ya es la red más importante del mundo, aunque el Facebook es el que tiene más personas, pero TikTok es el que es más influyente. La gente ya que tiene acceso a TikTok, ni siquiera entra al buscador de Google o Google para obtener la información que necesita, sino la busca en TikTok. Los videos, se ven más videos en esa plataforma china que en YouTube, pero, pues bueno, la calidad de la información en TikTok es muy cuestionable. Y los retos y la viralidad. Tiene un algoritmo que obliga a los que se hacen adictos a esa red a no despegarse. Todas hacen lo mismo, pero parece que TikTok ha resultado todavía más agresiva que el resto. Y, pues bueno, la vida de la gente, de los jóvenes sobre todo y de los niños, está en peligro por retos absurdos como el del clonazepal.